Las hojas de otoño salen disparadas, el motor empieza a rugir y el olor a combustible impregna la ropa. Solo puede significar una cosa, todo está listo para una nueva rueda de prensa de Donald Trump. Así es el caótico ritual que le permite difundir su mensaje sin entrar en matices. El sol está a punto de ponerse en el jardín de la Casa Blanca y una piña humana espera a que el presidente salga del despacho VAL. Periodistas, fotógrafos, camarógrafos con escaleras y técnicos con pértigas se amontonan en el mismo rincón, compitiendo por cada centímetro que pueda acercarles al punto donde previsiblemente se situará Trump. Eso si decide hablar con la prensa, mientras el helicóptero presidencial aguarda con el motor en marcha y por fin aparece Trump. Se acerca la marabunta y empieza a moverse de un extremo a otro, soltando síes y noes, esquivando algunas preguntas y pronunciando largos discursos en respuesta a otras. Enfrente, los periodistas inmóviles tratan de escuchar lo que cuenta Trump bajo el ruido del motor que persiste como un taladro. Trump es su propio vocero, Twitter su herramienta más poderosa y la luz natural su preferida. Ya se ha quejado más de una vez de que la iluminación de la Casa Blanca no le favorece.